En los Pazos de Oa es evidente, muy llamativo para el lector, la presencia abundantísima de galleguismos. Los galleguismos ocupan una gama muy variada, son galleguismos fonéticos, son galleguismos léxicos, son galleguismos morfosintácticos, es decir, que en los distintos niveles de la lengua afectan a todos ellos. Los galleguismos aparecen en la obra de Miriapardo Bazán de una manera muy espontánea, muy natural, no hay ningún proceso de ahormar de manera excesiva o de manera, digamos, forzada esa entrada de galleguismos. Ella había tomado de Pereda, del propio Galdós, esa entrada de la lengua popular. En ese momento, el gallego, entendido como dialecto por todos, vivía en las clases populares, en las clases más humildes de la sociedad, y eso entra en la novela de manera muy clara. Es evidente también que Doña Emilia, con respecto a la lengua de los pazos, construye casi un constructo lingüístico donde los galleguismos realmente forman parte del castellano de Galicia, del castellano de Galicia en ese momento y el del castellano de Galicia hoy día también. ¡Gracias por ver el video!